El último partido ante Colombia desnudó las fallas y la descoordinación que aún existe en la saga peruana entre Miguel Araujo y Luis Abram. Entonces, una de las dudas muy importantes que Gareca tiene es el poder consolidar esta saga peruana, los dos centrales específicamente, y el nombre de Carlos Zambrano suena con más fuerza, él ya está recuperado de la lesión que le impidió el poder formar parte de esos amistosos. Y quisiera saber tu opinión con respecto a si Carlos Zambrano debe ser titular o no en esa saga peruana. Ahora, analicemos un poco cuál ha sido el desempeño de Carlos Zambrano en este último tiempo, o su evolución. Bueno, para empezar es un defensa central de 1,87m, es el más alto de los dos que he mencionado anteriormente. Entonces, en el aspecto físico diría que tiene más juego aéreo que Abram y Miguel Araujo. Yo tengo la imagen de Zambrano de las eliminatorias, así que últimamente no lo he seguido, no lo he visto. Entonces, ahí parte mi duda y creo que la duda de muchos de los hinchas de la selección peruana, es saber si físicamente Zambrano está en condiciones futbolísticas como para poder afrontar este partido como titular. Otra duda muy importante que viene a mí es el hecho de que si su temperamento realmente ha cambiado. No me gustaría que ante la menor provocación, porque de hecho en el partido va a haber situaciones sin que van a provocarlo por el pasado que ella tiene. Entonces, emocionalmente estará libre, estará bien como para poder, como para no dejarse llevar de las provocaciones del equipo rival. Esa es otra gran duda. Y por último, me gustaría saber si está realmente comprometido con la selección peruana, porque él ya tiene una edad en la cual debe ser uno de los referentes de la selección peruana. Si bien es cierto, Miguel Araujo y Luis Abraham no han dado hasta ahorita la seguridad en esta saga peruana de la que gozábamos antes con el Mudo Rodríguez. De más es hablarle de la calidad que el Mudo tiene, que ninguno de estos tres de las cuales he hablado, ni Zambrano, ni Araujo, ni Abraham, gozan. Yo creo que con el tiempo, con los partidos, al que los veo con más cualidades para poder salir jugando, al igual que lo hacía el Mudo, quizás podría ser Zambrano. Entonces, porque a Miguel Araujo y Luis Abraham los veo como más destructores, no son de salida limpia, siempre buscan lateralizar, y bueno, cumplen su trabajo. Y en el juego de ellos tampoco los veo tan aplicados, no son tan altos. Bueno, para ser zagueros no son tan altos. Araujo mide 1,78 m y Luis Abraham mide 1,82 m. Entonces, para ser centrales se necesita ahora en el fútbol actual pasar más del 1,85 m. Entonces, Araujo y Abraham dan un poco de ventajas en ese aspecto, además tampoco es su fuerte. Ok, pero dime, ¿qué opinas tú acerca de Carlos Zambrano? ¿Debe ser titular o no? Y si lo es, ¿a quién sentarías y por qué? Déjalo por favor en la casilla de comentarios. Si es Zambrano quien va a ser titular, todo mi apoyo para él, que le vaya muy bien. Y sobre todo, que él como persona pueda ir mejorando su calidad de futbolista y su calidad humana. Muchas gracias por ver este video, cuídense mucho, chao.